Es justo decir que ninguna de las personas que niegan la evolución tiene comprensión de lo que es. Pero no siempre es su culpa, porque muchas de las personas que promueven la evolución tampoco saben qué es. Los productores de Hollywood ciertamente no. ¿Son el próximo eslabón en la cadena evolutiva? ¿O simplemente una nueva especie de la humanidad luchando por su lugar en el mundo? La palabra evolución simplemente significa cambio al paso del tiempo, pero en el contexto de la ciencia esa palabra se refiere a un aspecto de la biología. Específicamente es un proceso de frecuencias genéticas variables entre poblaciones reproductivas que lleva a cambios a menudo sutiles en su composición morfológica o fisiológica, la cual, cuando se compila sobre generaciones sucesivas, puede incrementar la biodiversidad cuando la variación continua entre grupos aislados genéticamente eventualmente lleva a una o más ramas descendientes progresivamente más distintas de sus ancestros o primos. O más sencillo, es como las formas de vida se diversifican vía descendencia con modificación. Para ponerlo de otro modo, es el método por el cual los gatos se ramificaron en tantas razas tan diferentes dentro de varias especies distintas en media docena de géneros. Los creacionistas usualmente aceptan que esto ocurre y a veces incluso aceptan cómo sucede, pero no lo llaman evolución porque han sido condicionados para execrar esa palabra y a mencionarla solo con desagrado. Así que usan otras palabras más seguras pero que no significan exactamente lo mismo. El problema que los creacionistas tienen con la evolución no es que desafíe la creencia en Dios, porque no lo hace. Su problema es que la evolución, como cualquier otro campo de la ciencia, desafía la exactitud y autoridad de los libros de cuentos que los creacionistas se queparan con Dios. Consecuentemente, tienden a rechazar la ciencia casi por completo y a menudo toman todas las ciencias que perciben como amenazadoras y las amontonan todas en un solo grupo, al cual se refieren como evolucionismo. Es un intento de minimizar el gran volumen de ciencias aliadas en su contra. También es parte de su ilusión de igualdad intencionalmente herejida, una falsa dicotomía de que si su folclor legendario no es la autoridad absoluta, siendo tanto literal como absolutamente cierto, entonces Dios no podría crear o incluso existir de ningún otro modo. A veces dicen que si no fuera de ese modo o si no pudieran creer que lo fuera, entonces se volverían locos y harían cosas terribles a la gente solo por diversión, como si causarle sufrimiento a la gente fuera divertido. Es un pobre y desesperado engaño de dicotomía de que si sus leyendas no son ciertas, entonces nada lo es. Así que insisten que para que la evolución sea cierta, debe por completo reemplazar a Dios y ser responsable de todo lo que le atribuyen a Dios. Así que cuando se encuentran con alguien tratando de explicar o avalar la evolución, lo primero que preguntan los creacionistas es de dónde vino todo. No solo las cosas vivas, sino toda la materia y energía en el universo, como si la evolución fuera responsable del origen de la vida, el universo y todo. Tanto defensores como muchos de los máximos proponentes del diseño inteligente formulan una asunción la cual es completamente falsa. Su presuposición es que la teoría evolutiva es antitética a la creencia en la existencia de un ser supremo y a la religión en general. Para estar seguros, la teoría de la evolución de Darwin es imperfecta. Sin embargo, el hecho de que una teoría científica aún no pueda dar una explicación de cada punto no debería ser usado como pretexto para forzar una hipótesis alternativa incomprobable basada en religión en el salón de clases, o para tergiversar proposiciones científicas bien establecidas. Los creacionistas deliberadamente tergiversan a la evolución en diferentes formas en todos sus argumentos, aun cuando saben que no, dicen que la evolución necesariamente requiere el origen sin Dios de la vida desde materia inorgánica. Pero eso no es lo que significa, nunca lo fue. Para empezar, todos los materiales para la vida ya eran orgánicos mucho antes del primer organismo, antes que cualquier cosa pudiera considerarse viva. Hasta hemos detectado bastas cantidades de material orgánico en el espacio profundo. Pero los creacionistas alegan que el espacio evolucionó también y que el Big Bang es parte del mismo proceso evolutivo que lleva a nuevas especies en la Tierra. Así que a menudo dicen que la evolución requiere algo viniendo de nada, lo que es irónico dado que los creacionistas mismos creen eso, mientras los científicos no. No, obviamente ningún aspecto de la biología tiene que ver con cómo la Tierra se formó o de dónde viene cualquier otra cosa en el universo. En realidad no importa cómo el cosmos llegó a ser. Puede ser un estado lento, o una serie de Big Bangs y contracciones, o una erupción única de una ruptura dimensional según la teoría de cuerdas. Hasta podría ser conjurado mágicamente por los dioses de la creación, o podría ser algún otro método usado por una versión más razonable de Dios. Como se haya originado el universo, no se relaciona en absoluto con cómo evolucionó la vida. Los creacionistas habitualmente definen mal sus términos y comúnmente insisten que evolución significa vida desde la no vida. Pero por supuesto que eso tampoco está bien. La evolución explica cómo la vida se diversifica, no cómo empezó. Dado que la evolución a cada nivel está, por definición, limitada a la variación de frecuencias de alelos heredadas por generaciones de organismos vivos, entonces no puede operar, obviamente, donde aún no existen genomas. El proceso evolutivo empieza con la genética y no puede comenzar antes que ésta. Así que, el cómo surgieron los primeros genes tal vez parezca similar a la evolución y tal vez incluso involucre una forma de selección natural de algún modo, es de hecho un proceso químico muy diferente llamado abiogénesis. Los creacionistas también malinterpretan hipótesis del origen de la vida. Usarán cualquier parodia que puedan para conjuntarla a la evolución y hacer que ambas suenen ridículas, y eso no es sorprendente, considerando los ridículos de su propia posición. La mentira más común que usan aquí es señalar la complejidad de cualquier célula eucariota y cuestionar cómo es posible que haya aparecido de la nada en su estado actual, como por arte de magia, de una piedra o del lodo. A menudo dicen que la explicación de los evolucionistas para el origen de la vida es generación espontánea, en donde organismos complejos de algún modo aparecen o emergen de entre porquería orgánica completamente formados. Pero por supuesto que la perspectiva científica no es así. Es una secuencia multietapa sorprendentemente intrincada. Los creacionistas obviamente no tienen apreciación por qué tan sólidas son nuestras ciencias forenses combinadas. Ya sean ortólogos genéticos confirmando filogenias ancestrales que antes sólo eran indicadas morfológicamente, determinando sin apomorfias derivadas, o ya sean los varios y diferentes tipos de tasas de descomposición radiactiva que traslapando se confirman unos a otros para producir los mismos resultados consistentes una vez que se hayan tomado en cuenta las variables. Los creacionistas a menudo citan las leyes de la termodinámica, como si de algún modo aplicaran para la diversificación de la vida en la tierra. No lo hacen. Lord Kelvin, el científico quien descubrió esas leyes, era creacionista. Definitivamente estaba opuesto a la evolución, pero hasta él dijo que la termodinámica exige que la tierra esté en el rango de edad de entre 20 y 40 millones de años, por lo menos, aun si las entrañas de la tierra no se calentaran radiactivamente a sí mismas, lo que por supuesto hacen, y eso empuja su edad aún más lejos. Pero ya sea que los creacionistas acepten cualquier cantidad de pruebas en su contra o no, el hecho es que todo lo que sabemos de la física exige que la tierra tenga millones de años de edad. Y de acuerdo con cada onza de evidencia paleontológica que se ha desenterrado, todo indica que entre más atrás mires en el tiempo, los seres vivos aparentan ser más simples y más similares hasta que quedan solo células y anterior a eso no hay vida evidente de ningún tipo. No había primates hace 100 millones de años, ni mamíferos hace 200 millones de años, ni animales terrestres en absoluto hace 400 millones de años, hace 600 millones de años ni siquiera había peces ni insectos, nunca hemos encontrado rastros fósiles de formas de vida macroscópicas anterior a 700 millones de años, pero tenemos montones de microfósiles bacterianos que cubren otros 2.800 millones de años anteriores a cualquier otra cosa multicelular de la que hayamos encontrado rastro. La única conclusión posible que podemos sacar de todo esto es que la vida solo fue microscópica y microbial durante el primer 80% de la historia de la vida en este planeta. Agreguen a esto el hecho de que las moléculas orgánicas se forman naturalmente en todo tipo de ambientes y sabemos del experimento Uri Miller y otros descubrimientos que incluso los nucleótidos requeridos para la estructura genética también se forman naturalmente en los ambientes más hostiles que podríamos esperar de la tierra probiótica. También sabemos a través de experimentos repetibles cómo estos se pueden combinar en el medio correcto común en polinucleótidos y así sucesivamente. Hasta los biólogos cristianos admiten que en lo más básico la vida solo es química y los tejidos vivos se conforman completamente a esos estándares. Los elementos que forman las estructuras celulares básicas por ejemplo crean una bicapa fosfolípida automáticamente al contacto con el agua debido a su variedad combinada. Hasta la función de enzimas y vesículos de transporte y otros minúsculos pero críticos elementos dentro de cada célula todos se conforman a las funciones de la química. Consecuentemente hay una cantidad de conceptos en competencia para explicar exactamente cómo los primeros polímeros replicantes llevaron a la siguiente etapa conocida como hiperciclos y después a etapas aún más avanzadas antes que pudieran calificar como vida. Equipos de bioquímicos alrededor del mundo siguen tratando de descifrar la larga y complicada cadena de combinaciones químicas que comenzaron con simples polímeros autorreplicantes y que eventualmente llevaron a las primeras células metabólicas capaces de mantener cierto nivel de homeóstasis un ambiente interno equilibrado. Esa es la definición de vida. Los virus no se consideran vivos aunque se les puede matar porque carecen de metabolismo el cual es un proceso químico interno independiente. Los protobiontes que los bioquímicos proponen serían células cuasi bióticas muy similares a los virus pero ya sea que hablemos de células completamente vivas o células no del todo vivas ambas son llevadas por las funciones naturales de las enzimas, reacciones químicas y polaridad molecular. Si hay algún otro aspecto de la vida la ciencia está por detectarlo y si hay algún otro componente sobrenatural de la vida la ciencia nunca será capaz de detectarlo. La biogénesis tiene una cantidad decente de evidencia tras de sí pero no es tanta como la de la evolución. Hasta el momento no sabemos cuál si es que alguna de las explicaciones propuestas para el origen de la vida es la más exacta pero si hay algo que la sabiduría de los años nos ha enseñado es que el simplemente no saber que aún la verdadera explicación de algo no es motivo para achacárselo a la magia. Además aún si un dios apareció y conjuró la primera vida hace miles de millones de años aún no hay duda que la vida ciertamente evolucionó y desde entonces sigue evolucionando hasta ahora.